Visitamos el barrio San José Tercera Etapa de la parroquia de Cutugláhuá, junto al coajutor del párroco, Teniente Político y Policía Nacional, el objetivo conocer de una presunta curandera que trabaja en el sector. Teniente Político, le está la salud de la parroquia. Quiero conversar con usted, pero con el corazón en la mano, con una mente lúcida, por favor, por su bien. Aquí está el señor párroco, la policía está arriba. Hay una señora que se llama... Señora Quispe. La señora Quispe ahorita la vimos viendo. María Quispe. Por ejemplo, yo ya me voy con él. Les llevo. Doñita, por Dios, denme curando. Ese rato que le está haciendo esas curas que hacen, no, se muere. Viene la gente y le lincha. Y es lo que hago como Teniente Político, evitar el conflicto social. Dos. Usted dice que es de curita. Los señores tienen documentos. ¿Por qué no le he causado a la tenencia a presentarle qué tipo de documentos? ¿De dónde son los señores? ¿Qué hacen aquí? Por favor. A ver, ahora sí hable usted. Lo que yo quiero es saber una parte. ¿Por qué me dice a mí que cura la señora María? Porque ahí están las hierbas y la gente. Venimos haciendo una encuesta de las estas. Yo no les he visto curar. Que ella les limpia. Y la gente ahí dice, sí, vienen carros. Con dos dólares. Dos dólares, tres dólares. Entonces yo lo que vengo es a evitar mi hijo. Nada más como autoridad. Sin dar con su paradero, solamente pudimos constatar el lugar donde presuntamente realiza sus trabajos. La situación es que hay una señora llamada María Quispe que está estafando a las personas. Se hace pasar por curandera y ha traído aquí al barrio sacerdotes falsos que han puesto unos comedores, han puesto otras cosas con motivo de estafar a la gente. También, por ejemplo, la señora se hace pasar por curandera. Viene mucha gente de otras partes. Lógicamente son estafadas porque la señora no es que tiene preparación. Utiliza hierbas, cosas para hacer estas cosas, estas crujerías. ¿Qué logrado constatar usted en ese recorrido? Pues que realmente la señora se está sirviendo, cautando a estas personas para sacar provecho propio. ¿Es llamado a la comunidad cuál es? Pues que reflexionen, realmente que vean que hay otras personas que les pueden ayudar, si en este caso acuden por alguna enfermedad, como son los doctores que se estudian, que se preparan. Y no simplemente una señora, pues que haciéndose pasar por hechicera, les cura a estas personas. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Pues vamos a notificar esto a la curia y vamos a buscar ayuda profesional para ver si atrapamos a estas personas pasadas por sacerdotes. Y a ella, pues, ¿no? Ayudarle para que reflexione y deje de estar este modo de estafar a la gente, ¿no? ¿Qué autoridades nos le acompañan en este recorrido? Está el señor del diente político, ¿no? Está el padre Carlos Yagual mismo. Están las hermanas corredentoras y muchas personas que colaboran en la parroquia. ¿Destacaba la Policía Nacional también con su presencia, no? Sí, es cierto, la policía está colaborando en esto. Ustedes van a estar pendientes y van a hacer un seguimiento a este caso. Sí, claro, vamos a continuar para ayudar al barrio, ¿no? A sacar a estas personas estafadoras de aquí.